Muchísimas gracias, antes que nada, a todos los presentes que están aquí de forma presencial y de forma online. Me disculpo, antes que nada, de no poder asistir de forma presencial, que era mi objetivo, pero hay algunas situaciones apremiantes que no me permitieron estar ahí con ustedes de forma física. Ya lo haremos en otra ocasión. Antes que nada, agradecer a la Pastoral de la Salud, a la diócesis, a Sorda Miosca por la invitación. Y estamos iniciando el año, iniciando el año, y yo digo, iniciar el año con el tema de la culpa. Iniciar el año tratando nosotros de reconciliarnos con nosotros mismos. Bueno, pues yo creo que es una muy buena oportunidad, es una muy buena decisión, por una sencilla razón. Y es que si no nos trabajamos a nosotros mismos, si no ponemos el punto de mira en nosotros mismos, aunque queramos ayudar a los demás, y es posible que podamos ayudar, pero no lo vamos a hacer con la misma calidad, no lo vamos a hacer desde la propia sanidad que necesitamos, desde la propia funcionalidad que merece. Es decir, si yo quiero ayudar, lo más importante es aprender yo a ayudarme a mí mismo. Entonces, cuando estaba desarrollando la presentación, elaborándola y demás, yo me imaginaba diferentes escenarios. Evidentemente, ustedes tienen la función, el deber de acompañar a muchas personas desde la pastoral que realizan. Pero, a veces, y eso sucede muchas veces, y lo veo en terapia, un montón, ¿no? Es que por estar tan pendiente de cómo hacerlo bien a los demás, nos descuidamos de cómo hacerlo bien conmigo mismo. Así que, sin más preámbulos, yo creo que este tema va a ser un tema muy bonito. Va a tocar la fibra sensible de nuestra historia personal, porque, evidentemente, todos y todas, pues tenemos momentos difíciles que hemos pasado. Tenemos una historia distinta. Tenemos experiencias favorables, desagradables. Tenemos traumas no resueltos o que hemos aprendido a sobrellevarlo para poder tener un poco de funcionalidad. Entonces, yo creo que va a ser muy, muy interesante. Entonces, como el tema es el manejo de la culpa y la historia personal, como es fundamental para, precisamente, hacer esa reconciliación conmigo mismo, con mi propia historia, tenemos que partir de algo, y es, vamos a hacer una pequeña revisión de nuestra historia de vida personal. Y ahora, a todos los que están aquí presentes, tanto virtual como presencialmente, yo quiero que pongamos el punto de atención, ¿no? Yo quiero que pongamos la focalización en nuestra propia historia de vida. ¿Cómo ha sido mi experiencia? Mi experiencia particular, ¿no? En referencia a mi núcleo familiar. Muchas veces decimos que somos muy independientes y nos llenamos la boca, y sobre todo si somos jóvenes, pues muchísimo más. Decimos, bueno, pues, yo soy un hombre totalmente independiente, yo hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Yo me río siempre porque me llegan hablando de independencia, ¿no? Y se cristaliza la independencia como poder hacer lo que quieras, trabajar, ser autosuficiente, económicamente hablando. Sin embargo, cuando hago algunas preguntas de la libertad emocional, entonces como que la independencia hay que agotarla un poco más, ¿no? ¿Por qué tenemos que partir de valorar cuál ha sido mi propia experiencia particular en referencia a mi familia? Porque dependiendo eso que yo tuve en los primeros años de vida, se va a asentar las bases de una personalidad que va a crecer y se va a desarrollar de forma funcional o disfuncional, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Si yo he tenido, por ejemplo, una referencia afectiva para que podamos ser, ubicarnos, ¿no? Los padres nuestros, no importa, aunque tus padres hayan muerto, aunque tus padres, aunque tú ya estés en la adultez, en la vejez, no importa. Nuestros padres constituyen la referencia emocional primaria. Un niño, una niña en este entorno necesita, ¿qué? Unos padres, un núcleo familiar, que haga lo que haga, se sienta acogida, se sienta protegida, se sienta validada, se sienta querida, se sienta que puede desarrollarse. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, este sentido de referencia no es el que hemos... ¿Por qué? Por disfuncionalidad de la propia pareja, de mis padres, por situaciones que vienen cargando uno y otro, que más adelante voy a hablar de los patrones, ¿no? Por una situación de abandono, y, ojo, yo no hablo solo de abandono físico. Podemos tener incluso dentro de casa una realidad en la que estemos todos juntos y socialmente digan, bueno, la familia perfecta, mamá, papá, hijos, ¿no? Y van juntos y hacen esto juntos y se toman la foto de Navidad juntos y todos lo hacemos así, ¿no? Sin embargo, afectivamente, ¿estamos vinculados? ¿Me siento vinculado con eso que es mi referencia afectiva? Eso es otra historia, ¿no? Eso es otra realidad. Entonces, para poder evaluar mi propia historia de vida, yo tengo que pensar en lo que recibí en mi núcleo familiar. Mis padres, ¿cómo era? Mi entorno familiar, o mis tutores también, porque hay muchas personas que se han criado como abuelos, abuelos, tíos, ¿no? Pero quien fungió como tutor o como padre o no, ¿cómo era? Sufrí experiencia de abandono, porque si sufriera experiencia de abandono, mis relaciones, mi forma de interactuar con los demás va a verse marcada en gran medida por esa realidad sin que yo me déjame, ¿no? Y ahí pasamos al segundo punto de lo que quiero compartir con ustedes, que es de la historia de vida personal, que son los patrones relacionales a nivel familiar. Los patrones, los psicólogos llamamos patrones a una serie de manifestaciones conductuales que son sostenidas en el tiempo, ¿no? Es como para que me puedan entender la forma que me criaron a mí, que criaron a mi mamá, que criaron a mi abuela, la forma en que yo estoy criando, ¿por qué? Porque eso es lo que yo he visto. Eso es lo que yo he recibido, ¿no? Entonces, estos patrones que son silencios, los aprendemos sin ni siquiera tener la necesidad de que ellos nos lo digan que tenemos que aprender, ¿no? Si yo estoy viendo, por ejemplo, a mi madre que se levanta todos los días, a pesar de tener dos trabajos, el trabajo de la casa y el trabajo fuera, se levanta a las cinco de la mañana, seis de la mañana, a empezar a preparar desayuno, empezar a prepararme, empezar a preparar a mis hermanos para ir al colegio, a empezar a preparar comida para llevar el marido o ella lo que sea, yo estoy configurando el rol de mi madre, ¿ok? Y la forma que se debe gestionar una familia respecto a la madre es esa, ¿no? Entonces, ahí empezamos a integrar algunos aspectos que son muy importantes. Y es que, consciente o inconscientemente, los patrones familiares, relacionales, la forma en cómo interactuamos. Hay personas o hay familias que interactúan de una manera, pues, muy cariñosa, muy sutil, otra más confrontativa, otros son más evasivos, cuando hay problemas que resolver, pues, bueno, lo dejamos que el tiempo resuelva, el tiempo dirá, lo dejamos en el aire, ¿no? Entonces, todo esto, con mi propia historia personal, yo lo voy a asumir, porque yo soy parte de ese ambiente, ¿no? Entonces, los patrones relacionados de rompimiento, de distanciamiento emocional, de cercanía, van a ser fundamentales para yo luego evaluar cómo yo voy reproduciendo mi propia vida y cómo yo voy elaborando mi propio yo de adulto, ¿no? Y ya lo veremos un poco más adelante cuando toque otros aspectos. Esto nos lleva a la pregunta de cómo he configurado mi propio concepto de adulto. Hay algunas familias que si nos salimos de lo que está estipulado como normativo, los valores que yo he dado, ojo, hay valores positivos, hay valores que no son tan positivos, ¿no? Y en el plano de interacción familiar hay patrones que lamentablemente no son funcionales, que nos dan todo lo contrario, la base para ir a la arriba y para no poder tener o establecer relaciones humanas, sanas y estables, ¿no? Entonces, ¿cómo configuro yo mi propio concepto de adulto? Pues tengo que revisar esos valores que en la infancia, en la niñez, en la adolescencia me han dado la familia de donde vengo, que me han dado por activa y por pasiva. Y hacerse adulto precisamente es valorar esos valores que vienen, revisarlos y decir, ok, con estos me identifico, siento que tiene sentido, ¿no? Pero con estos otros, y rechazo estos otros, ¿por qué? Porque creo que con ellos no tuvieron resultado, porque creo que con ellos no recibieron un éxito a nivel familiar o personal. Y eso nos lleva a la madurez afectiva. Nosotros vamos a concebir el mundo, vamos a ver la realidad, vamos a afrontar las situaciones de acuerdo a nuestro grado de madurez psicológica, que también va a estar impactado por las experiencias vividas y por todo lo que yo manejo, ¿no? Con todas las herramientas que puedo tener, pues ahí van a estar presentes. Y finalmente, ¿cómo he afrontado las situaciones difíciles, apremiantes, traumáticas? Una vez yo hago este recorrido por mi propia vida, por tu propia historia, ¿no? ¿Soy de estilo más evasivo cuando hay una situación difícil, cuando hay una realidad que no me gusta, cuando hay una situación desagradable, prefiero evadirla, prefiero confrontarla, reacciono con rigidez, esto es así porque así fue que lo aprendimos o porque así está escrito, porque así es que debe ser o por el contrario, o el contrario, reaccionamos con flexibilidad. Bueno, yo pienso de esta manera, pero vamos a dar la posibilidad, ¿no?, de valorar que hay otros modos, hay otras formas de enfocar también la realidad. Finalmente, la aceptación. Hay personas que nos cuesta aceptar que una realidad es como esa. Y si ustedes me preguntan, bueno, pero eso es algo bastante común, por supuesto que sí. Lo duro se complica cuando yo he tenido una experiencia de abuso, de maltrato, cuando yo he tenido una experiencia de abandono fuerte, ¿cómo yo logro aceptar esa realidad cuando yo he tenido una experiencia de rechazo de mi propia madre? ¿cómo yo logro aceptar eso para que mi historia de vida pueda seguir funcionando y pueda integrarse? La autoaceptación definitivamente es el modo ideal y es el camino por el que tenemos que seguir para replantearnos incluso esas cosas que de pronto no nos gustan tantos de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? La gran pregunta. Y esa gran pregunta no nos la hacemos simplemente cuando estamos en la adolescencia o en la juventud temprana o cuando estoy haciendo un curso de filosofía, ¿no? Es que no la vamos haciendo en las diferentes etapas y ciclos que vamos a pasar. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo eso que yo creo que soy lo voy a integrar? O sea que el concepto que yo tengo de mí mismo, mis respuestas emocionales, ¿no? Van a modular en gran medida la forma en que yo me veo pero también la forma en que yo me relaciono. Es muy importante esa parte. Y antes de entrar en otros aspectos, pues sí quiero tener de referencia algunas distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son aspectos que pensamos de forma irracional, ¿no? son aspectos automáticos, pensamientos automáticos que nos llevan y que no necesariamente y ya veremos el porqué cuando entremos a evaluar cada una de las cosas, no necesariamente dicen la verdad, pero bueno, como me llegan a mí, pues así yo veo la realidad totalmente. Como me llegan a mí, así le exijo ver a otros que vean esa realidad y ese ¿no? Rápidamente, sin entrar en muchos detalles, tenemos por ejemplo la magnificación o minimización, que es cuando estamos en una situación puntual frente a una realidad y optamos por no ver las cosas de forma o lo vemos muy agrandado, muy magnificado o le restamos importancia. Bueno, eso es una tontería, eso es un disparate. Evidentemente, puede ser un disparate para ti, pero para la otra persona lo es. La extracción selectiva es cuando de un problema, de una situación, de una realidad, de un trauma pasado, de algo que yo haya vivido, ¿no? Yo elijo centrarme específicamente en una cosa, ¿no? Y ponemos el ejemplo. No, mis padres se separaron, la culpa fue de mi madre porque mi madre le echó y yo tomo simplemente esa parte, ¿no? Pero dejo de ver todo lo que hay alrededor que les llevó a eso, cuáles circunstancias aprendientes se dieron en el tiempo. Entonces, yo selecciono una parte de esa parte. El pensamiento dicotónico es otra de ellas y muy, muy, muy utilizado, ¿no? Han escuchado mucho, ¿no? Que dicen, bueno, aquí es todo o nada, aquí es blanco o negro, es sí o no. Bueno, en algunas circunstancias, en algunas situaciones, podemos replantearnos en que quizás la vida puede ser sí o no, en que quizás puede ser blanco o negro, pero es que en la mayoría de realidades hay toda una amalgama de colores. Entonces, de repente, el yo estar en un pensamiento polarizado, dicotónico, en extremos, no me permite percibir toda la realidad para poder entender. incluso para poder liberarme yo mismo de eso que vengo a arrastrar, que próximamente vamos a hablar de eso. La sobregeneralización, bueno, pues de algo específico, experimentado, vivido en algún momento o visto en otra situación, pues yo lo aplico a todas las demás situaciones, ¿no? Si el agua de limón me hizo daño un día, pues todo el que beba agua de limón o cada vez que me aprezcan agua de limón me va a hacer daño. Sobregeneralizo, no le doy oportunidad a que la realidad pueda ser distinta, a que la realidad pueda darse de una manera diferente, aunque fuese muy parecida a lo que ya yo previamente vi. La visión catastrófica, ¿no? Somos estas típicas personas que todo lo ven mal, ¿no? Mi mundo se está acabando, el COVID va a terminar con la con la humanidad completa. Bueno, es que no, es que si no, si no pasas ese examen es que ya no vas a ser un profesional bueno, es que tu vida se va a terminar, ¿no? Es que si yo no alcanzo esto y no tengo este coche o esta meta o me caso con fulana de tal en tal fecha, es que ya no, es que no va a haber más oportunidades, ¿no? Vemos mucho la visión catastrófica y esto cuando veamos más adelante en algunos perfiles, sobre todo en personas que sufren de cuadros de ansiedad, es algo muy presente y será importante ¿por qué? Porque yo tengo que preguntarme primero ¿cómo gestiono yo la ansiedad? Y si estoy acompañando a otras personas sea a nivel pastoral o sea a nivel familiar o social identificar si esa persona tiene un cuadro de ansiedad tiene un cuadro de crecimiento tiene una situación adversa que le está impidiendo pues manejarse de otra persona y finalmente la personalización ¿no? Pasa cualquier cosa bueno, soy yo esto fue bueno hacen un chiste se ríen mucho yo estoy entrando a una sala que está riendo estos son algunos de los ejemplos de las distorsiones cognitivas que muchas veces nosotros llevamos a la práctica en nuestras relaciones diarias ¿y por qué son distorsionadas? porque la vida no es todo blanco o no porque la vida no es sí o no porque la vida tiene muchísimos maneras entonces finalmente entramos al tema fuerte de hoy teníamos que revisar un poco nuestra propia historia de vida e ir viendo ir como analizando cómo yo con mi historia de vida cómo la voy conformando como hemos visto ¿no? cómo yo la voy interpretando asumiendo de acuerdo a mi experiencia familiar a mis experiencias posteriores como adulto y cómo yo voy conformando esa historia de vida pero aquí entramos en el ingrediente una de las situaciones más difíciles de los seres humanos confrontar y eso y si hay una de las cosas al igual que lo es la dependencia la depresión la ansiedad que yo puedo decir que he tenido que trabajar en toda mi carrera desde el día uno que empecé a ver pacientes ha sido la culpa ¿no? ¿y por qué? porque la culpa y ahora quiero que nos pongamos a pensar cuestionar incluso nuestros propios sistemas educativos familiares sociales desde que estamos incluso de días meses están llenándonos la cabeza de cosas negativas lo haces mal lo estás haciendo mal tú no vales para nada es que este chico ya no tiene harta es que no va a servir no va a llegar a ningún lugar es que simplemente porque estés ahí presente tú ya las cosas van a salir mal ¿no? nos están condicionando desde pequeño a sentir culpa ojo yo creo en la educación con límites yo creo en el amor con límites 100% yo no creo un amor sin límites un amor sin límites es un amor abocado al fracaso y al abuso ¿ok? hay que establecer límites en cualquier relación humana y eso es importante tenerlo muy claro yo te puedo amar profundamente pero yo no puedo permitir que por ese amor tú abuses que por ese amor tú barras el piso conmigo eso sí entonces entrando al tema de la culpa vemos que desde pequeñitos nos están condicionando a sentirnos mal por actuar como no esperan como es por no actuar como esperan o sea que aquí ya empezamos a ver como las expectativas sociales familiares e incluso propias después van a tener mucha cabida van a tener mucho impacto en el manejo de la culpa y como yo voy integrando esa culpa porque es que si desde pequeño me están llamando la atención constantemente por cualquier cosa es verdad que hay que llamar la atención pero hay tonterías o no es que no si siempre me están focalizando la parte negativa lo que me falta lo que me hace mal entonces yo voy conformando primero un concepto de mí mismo que no es mi favorito porque tengo que preguntarme si siempre me sacan a relucir lo negativo y nunca me refuerzan lo positivo entonces será verdad que yo no soy bueno será verdad que yo no no sirvo para nada aquí le quiero presentar una de las experiencias actualmente tengo uno de los pacientes que llevo y él es un chico joven de 31 años sí 31 años y este chico tiene un cuadro depresivo con un cuadro de dependencia emocional que hemos trabajado por un largo tiempo va genial sumamente sin embargo viene de una familia completamente disfuncional de escuela de escuela el instituto porque no se veía capaz porque desde que era pequeño su familia los únicos mensajes que le llevaban era tú nunca vas a llegar a nada tú no sirves para nada si esto es una tarea tan sencilla como es posible que tú no la puedas realizar él introyectó en sí que eso era verdad ¿no? ¿qué hizo? profecía de una mujer que anunciaba una profecía autocomplida crónica de una muerte no sirve dejo los estudios porque si yo no sirvo si yo lo único que sirvo es para poder trabajar en algunas cosas puntuales si es que mi familia no aprueba pues entonces en lo que yo quiero para que echarle ganas tiempo y energía empezamos a trabajar la situación hasta que él empezó a despertar empezamos a hacer análisis y ver que todos esos mensajes que venía arrastrando de su niñez de su adolescencia inclusive de su propia adultez temprana eran completamente erróneos ¿no? y él asumió que él era el culpable de no llegar a hacer nada en la vida de no llegar a tener una carrera que no llegara a desarrollar un proyecto favorable para él él iba a asumir que era su culpa porque él no tenía la capacidad suficiente para eso ¿no? fíjense como una programación familiar viendo la historia de nuestra vida en función de todo lo que vamos a tocar puede impactar y puede cortar con actualmente regresó a los estudios sacó ya su certificación en Estados Unidos que vive y llaman la certificación para poder entrar a la universidad y entra a la universidad a este año ¿no? ¿pero por qué? porque se paró y empezó a cuestionarse lo que había recibido versus lo que realmente él podía dar ¿no? entonces la culpa es un sentimiento de haber quebrantado un principio épico moral una norma ¿no? cuando pensamos en culpa es he fallado es que debí hacer esto y no lo hice es que yo era consciente de que eso era lo correcto y no lo hice engañé y sufrir no cumplir entonces ese sentimiento de haber cometido algo malo a mí mismo o hacia otras personas me va generando la culpa pero la culpa ¿qué nos genera? la culpa es una de las emociones que más fuerte trabaja de forma la culpa nos genera angustia tristeza desolación problemas de salud inclusive hay casos tan fuertes tan fuertes que llevan tanta culpa encima que por la preocupación y la rumiación constante a lo que yo debía hacer y no hice a lo que tuve que hacer porque era obligatorio quizás hacerlo pero no era lo correcto que llegan a desarrollar algunas situaciones físicas como gastritis algunas realidades y algunas somatizaciones es decir estamos ante un monstruo como yo le llamo es verdad que no sirve para nada y ahí entraremos pero que está muy presente en todas las estructuras sociales en donde nos desarrollamos y que gran parte de nuestra vida funciona basada en la cultura hay un aspecto que yo siempre me he reído y eso lo he compartido con monjas con sacerdotes y esto y que muchas veces nos sentimos mal nos sentimos culpables de no haber ido las personas que son ya más mayores a una misa de preceptos no, no, no es que estoy fatal no fui a esa misa de preceptos fíjense como la educación y la culpa forman papel fuerte incluso en esta planta no pasa nada no pudiste ir tranquila tranquila podrás ir en otro momento en otra ocasión ¿no? pero el hecho de tener en la mente que hemos faltado con algo nos genera genera una sensación muy fuerte de desasosiego de remordimiento de ruminación muchas veces de tristeza dependiendo de las situaciones que vayamos ¿no? es decir que la culpa de una manera un poco más cronificada un poco más fuerte y dependiendo la realidad que hayamos vivido si traemos mucha culpa como está esa imagen que me encantó es como traer no una mochila una roca enorme encima de nosotros y para poder soltar esa roca que pesa porque pesa hasta el último día si no la trabajamos tendremos que revisar tendremos que replantearnos qué cosas yo estoy viendo de una manera funcional racional o quizás lo estoy viendo de una manera distorsionada como compartíamos al inicio la culpa es un sentimiento muy privado ¿por qué? porque surge de la propia desaprobación es que yo me estoy reprobando a mí mismo yo lo hice mal yo me siento mal ¿no? y ven una y otra vez una y otra vez y hay pacientes que me dicen doctor pero es que yo mire yo con esto yo no puedo yo voy donde el sacerdoche me confieso hablo con una hermana ya se lo he dicho lo he confesado confesado cincuenta veces y todavía como que siento la misma culpa ¿no? sencillo porque esa conceptualización ¿no? y para liberar de esa realidad primero tienes que entender primero tienes que poder racionalizar para poder llegar a un entendimiento y ver quizás por qué actuación qué situaciones adversas pudieron incidir en que yo actuara de esa manera y cómo pudiese haber yo enfocado la realidad de una manera distinta pero bueno ya llegaremos también ¿trasgrede ciertas normas o reglas? por supuesto que sí si no transgredo nada ni siquiera mis propios valores personales pues si yo hago algo porque tengo que ser culo recae mucho el foco de atención en nuestra propia conducta en lo que yo hago ¿no? hay aspectos como son la vergüenza que son más sociales ¿no? es más orientado a la parte exterior pero la culpa la culpa es un diálogo interno de mí hacia mí mismo y por eso recae sobre nuestra propia conducta y esto nos lleva a pensar un poco en la culpa de acuerdo a las etapas de la vida ¿no? de forma muy rápida no me voy a detener mucho pero sí que en nuestra infancia en nuestra niñez ¿no? pues la culpa la vemos muy de la parte exteriorizada ¿no? muy por la parte de los castigos por la parte de he faltado a esta expectativa a esto que querían que yo realizara y yo no he realizado que yo no he podido realizar luego en la adolescencia sí que es verdad que también tiene participación esa parte de las expectativas de los demás de las cosas que yo no he realizado que esperaba que realizaba pero aquí entra algo también extra que es mi propia autodefinición ¿no? entonces siento culpa de no ser congruente conmigo mismo conmigo mismo pero que es una etapa en la que precisamente te estás definiendo entonces muchos jóvenes por el modelo educativo familiar por la parte de los patrones ¿no? tienen mucha rigidez con esta parte y no se perdonan no se tratan a sí mismos con flexibilidad porque es que no nadie puede fallar en mi familia nadie falla excelente todo el mundo puede hacer lo mejor que quiera hacer eso está bien ¿no? darle a sus hijos la mejor de las intenciones pero someterlo o los hijos autosometerse sin los padres o los referentes liberarlos a un cuadro específico de regreso porque así se han hecho las cosas no es ¿no? entonces aquí la culpa vamos a manejarla de forma exterior pero también ya de forma personalizada no hice eso no llega el tiempo estoy siendo mal estudiante estoy siendo mala persona porque no estoy desarrollando tal o cual cosa aquí entran en consideración otras realidades ya en la juventud ¿no? nos vamos replanteando otro tipo de culpas vamos arrastrando algunas porque algunas dependiendo de la realidad en la que hayamos nacido y crecido pues van a ser fuertes pero ya mi comportamiento es más social ¿no? entonces aquí entra en juego mucho la parte social como yo manejo eso de traicionar faltar el respeto no cumplir con una responsabilidad hacia los demás en la parte de la madurez que es muy parecida también a la de la juventud es casi lo mismo solo que aquí integramos mucho 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 la parte de nuestro propio cuestionamiento con las decisiones fundamentales ¿no? ya en esta parte elegimos pareja en esta parte ya establecemos en esta parte ya como que nos empezamos a definir fuertemente y cuando yo a eso falto que es para mí algo importante que es para mí un valor que es para mí algo real de referencia entonces la culpa me coge ¿por qué? porque yo no solamente estoy faltando a mí mismo sino que estoy faltando algo que he prometido algo que he hablado algo que he acordado en la ancianidad en la tercera edad pues la culpa aquí hay dos partes ¿no? se lleva y qué bueno que sea así eso también es parte de la sabiduría de la vida es verdad que con las últimas etapas de la vida pues por la madurez por la realidad por toda la experiencia de vida como que vamos suavizando un poco más vamos como flexibilizando un poco más sin embargo aquí las culpas fuertes las culpas donde yo he tenido una injerencia real sobre el impacto de mis hijos o de otras personas van a tener mucha causa ¿no? yo recuerdo una señora ya ochenta y algo en sus últimos años de vida y ella había junto a su marido ¿no? en ese tiempo pues se llevaba eso habían obligado a su hija a contraer matrimonio con una persona que su hija no quería no le atrae fueron los años más horribles de esa hora convivir bajo el mismo techo procrear dos hijos con alguien que yo no quiero solo por no faltar respeto a mamá luego ¿no? como era evidente no pudo soportar más se divorció y empezó a hacer su vida independiente pero la lectura en los últimos años sobre todo de la madre no tanto del padre fue muy dura con ella misma ¿por qué? porque ella sabía que su implantación su de lo que era correcto de lo que había que hacer su obligación ¿no? dio como resultado años de depresión años de tortura emocional para esa persona que por cierto terminó esa misma realidad en violencia de gente y finalmente ante el final de la vida ¿cómo carajos Francisco me apoyó la culpa? bueno eso va a depender mucho del nivel de conciencia que tengamos en ese momento si yo no tengo ya un nivel de conciencia muy bueno pues será difícil trabajar esa parte pero si yo estoy cognitivamente como que bien claro en ese momento pues tendré que empezar a hacer ese mismo insight ese mismo proceso de reevaluación de mi historia de mi vida ¿no? iniciándose al principio y preguntando en cada una de las cosas que a día de hoy el hecho de muerte ¿no? me agobia me perla tengo que tomar una decisión que va a impactar a otros ¿no? y por eso me siento culpable tengo que tomar la decisión de hacer un tratamiento ¿no? que puede en gran medida pues lamentablemente sacrificar a otros de mi entorno familiar porque voy a estar impedido o impedida ¿no? y eso me genera culpa también aquí hay que desgranar todo ¿no? ver las cosas cada una por separado analizarlas cuestionarlas ver la situación del momento el entorno mi experiencia mi madurez emocional en ese momento si soy yo el que he faltado y si es el otro o la otra también y tratar con flexibilidad de ir preguntándonos en ese aspecto también va a ser muy importante la aceptación de la realidad fallé sí fallé es verdad cometemos muchísimos errores no pasa nada a veces son muy gordos los errores pues sí pero hay que aceptarlos entonces será importante una persona que está terminando la vida al final de su vida primero que haga una relectura tomando las situaciones del entorno las realidades paralelas segundo que no evada que no le pongan nunca acepte las cosas que no fueron favorables tanto personales como de otros que hacía esa persona y tercero que se permita perdonarse y ahí conecto con la persona que incluso se iba a confesar y todo esto y como se hace ya sintiéndose culpable que ya no era una cosa del sacerdote ni de Dios ya era una cosa con ella nos pueden perdonar todos pero si yo no me doy el permiso si yo no me esfuerzo en perdonarme a mí ¿de qué va? siempre voy a volver el fantasma va a estar de Dios entonces esto es muy importante me dirán bueno pero es que tú eres incluso catastrófico como lo que nos estabas diciendo con las distorsiones cognitivas no mi experiencia clínica lo he visto día a día la culpa nos estanca nos esclaviza hay gente que siente culpa de no haber hecho algo en algún momento determinado y se condenan a estar al lado de una persona que no quiere que les maltrata que les hace daño que les hace daño uno y dos entonces nos esclaviza bastante nos esclaviza muchas veces a escar porque no no podemos enfrentar nos esclaviza a sufrir de un cuadro depresivo hoy que estamos celebrando el día mundial contra la depresión nos esclaviza a no poder valorar o disfrutar todo el entorno y aspectos positivos que yo tengo a mi alrededor nos hace vernos siempre siempre incompletos no es que si siempre estoy rumiando si siempre estoy pensando en lo mal que hice si siempre estoy pensando en lo que me faltó entonces cuando me voy a ver completo cuando me voy a ver completa cuando me voy a ver como una persona digna es difícil es recomendable sabernos vulnerables dentro de nuestra fortaleza es muy importante yo soy fuerte tú eres fuerte hay personas que bueno esa persona puede con todo sí pero dentro de esa fortaleza podemos ser humanos puede caer puede fallar puede tropezar y a veces nosotros los mismos familiares los amigos los hermanos hermanas de comunidad los hermanos de un grupo incluso en el mismo entorno de cualquier grupo religioso vemos mucho esta parte localizamos al fuerte o a la fuerte pero cuando hay una vulnerabilidad que cae porque todo el mundo puede caer crucificamos no necesitamos eso si queremos ayudar entonces tendremos que esforzarnos a ver cuál es la realidad que hay y qué puedo yo hacer del pasado sólo podemos aprender y puntualmente entonces si del pasado yo sólo puedo aprender puntualmente hay algunas cosas que puedo enmendar que puedo mejorar por supuesto pero si fue algo que yo te hice si fue algo que yo me hice a mí mismo que me permití a mí mismo eso ya yo no lo voy a poder perdir yo no lo voy a poder borrar se va a quedar a mí tendré que aprender a él y es muy importante esto último que voy a decir la perfección no existe sin embargo nos empeñamos en que mi relación sea perfecta en que mi conducta sea perfecta en que la fiesta la primera la hora que acabamos de pasar navidades ¿no? la cena de navidad feyes todo salga perfecto y que es ser perfecto que salga de acuerdo a la visión que tú tienes particular de tu propia realidad eso es la perfección porque entonces estaríamos ante una visión parcializada particular y no que no se puede y por eso hablaba un poquito de de la depresión cuando tenemos mucha culpa cuando tenemos mucha carga cuando tenemos esa mochila que yo me levanto pero pues ¿no? es más difícil generar un bienestar psicológico para nosotros mucho más difícil y hoy que celebramos el día mundial contra la lucha de la lucha contra la depresión ¿no? es importante saber que una culpa muy fuerte que nos drena emocionalmente hablando que hacemos rumiación que volvemos a ella constantemente que está en nuestra mente de forma constante que aparece casi todas las semanas ¿no? esa sensación de haber fallado de ser incompleto de no merecedor eso genera episodios de tristeza episodios que pueden dar paso a una depresión episodios que pueden dar paso a síntomas ansiosos porque hay culpas que son tan agobiantes y tan fuertes que no soy capaz de procesar que no soy capaz de manejarme con eso y me desespero pierdo la la tranquilidad pierdo la esperanza pierdo la entonces es muy importante ver que hay muchas realidades por decir alguna depresión ansiedad que es bastante común en este momento y porcentaje bastante alto ¿no? son de las cosas que puede traernos vivir con culpa a lo largo de nuestra vida qué bueno sería replantearnos esa realidad porque a la vida no hemos venido a sufrir la realidad de sufrir si le nos tocó pues tendremos que afrontar pero no vinimos a sufrir entonces ¿por qué victimizarnos? ¿por qué asumir una actitud que lo que hace es frenarme y no aportarme absolutamente nada positivo? necesito ese dolor para compensar la infracción que he hecho necesito verme incompleto y sentirme mal para compensar el daño que realice a otra persona o a mí esto nos lleva a pensar en algunas realidades ¿no? como la preocupación cuando sentimos culpa estamos muy preocupados y muy centrados a sola de eso y la preocupación lamentablemente no sirve de nada tampoco es igual que la es que no nos sirve de nada es mejor ocuparnos ocuparnos en trabajarme personalmente lo que tengo que trabajarme para poder integrar eso que ha sido dificilísimo integrar para mí y eso va a llevar a que yo pueda desarrollar una mejor calidad de vida para mí mismo una mejor una mayor tranquilidad un mejor desempeño conmigo mismo hay que separarse de la situación y verla desde fuera si yo siento culpa por algo o por algunas cosas si yo me meto dentro del papel todo el tiempo porque yo porque yo porque yo es que voy a dejar de percibir otras realidades otras situaciones entonces ¿qué yo recomiendo? cuando hay una situación que está tornillándonos ¿no? que está drenándonos sobre todo en referencia de la culpa separémonos un poco de esa situación vamos a verlo como si no estuviéramos dentro de ella como si fuese un amigo que estuviéramos escuchando ¿qué le diríamos a ese amigo? porque con nosotros siempre somos mucho más crueles mucho más duros muchísimo más duros y dividir la realidad en pequeños fragmentos no todo es el final del mundo el catastro que es bueno bueno fue que se me rompió eso entonces vamos a dividir fue que se me rompió eso no fue que acabé con todos los días esto también nos lleva a plantear cómo estoy gestionando yo mis propias expectativas las expectativas son una cosa que no sirven de nada y tú me dirás pero como que no la gente tiene que crearse expectativas para que vaya hacia adelante no entonces gestionar las expectativas es sumamente importante yo me puedo crear expectativas sobre el comportamiento de alguien cuando yo no controlo lo que hace ese alguien cómo yo puedo esperar que mi hijo reaccione conmigo de esta manera cuando yo no tengo el poder de decidir entonces las expectativas lo primero es que yo diría mira mi recomendación aprendamos a vivir siempre no nos creamos expectativas vámonos a la parte de objetivos que era algo que quería hablar hace un momento yo soy más de crearme objetivos metas específicas puntos alcanzar o desarrollar que crear expectativas ¿por qué? porque si no se cumple y ahí es donde viene el problema si no cumplo mis propias expectativas conmigo voy a hacer a los demás voy a generar culpa me voy a sentir mal y eso va a ser cívico si espero de otro eso mismo si no la cumple también la voy a sentir mal porque eso que yo esperaba no se está dando entonces vamos a aprender en la medida de lo posible a no esperar nada de nadie si tenemos que esperar algo vamos a esperarlo a nosotros mismos y con flexibilidad porque también tenemos que tratarnos con cierta flexibilidad aceptar que cada quien funciona en virtud de su visión particular de la vida pero incluso gemelos ¿sí? cada quien tiene una visión de la vida distinta entonces yo entender esa parte me va a ahorrar muchos dolores de cabeza y muchos insensores tratar de eliminar los deberían y aquí quería llegar ¿no? una de las cosas que más genera culpa es el pensamiento de yo debo de es que yo debería ser de es que yo debía ser eso no tú tienes responsabilidades como yo las tengo y eso se entiende perfecto pero yo no de cuando yo me pongo un debería estoy poniendo una camisa de un cebar estoy poniendo una camisa fuerte que no puedo salir de ella muchas veces y si no cumplo con esa expectativa que yo me he creado entonces ese debería funciona como un detonador total de una culpa y voy a generar emociones que van a ser poco pasantiles y síntese en usted mismo en lo que pueda hacer en un momento con las condiciones que tenga mucha gente se lamenta no es que yo debía hacer esto pero en ese momento tú tenías las condiciones físicas emocionales económicas sociales psicológicas entonces tendremos que hacer una al hablar de esto de la culpa muchas veces nos estanca nos esclaviza nos vuelve nada pues qué voy a hacer con esto Francisco porque como me dicen muchos pacientes muy bien ya entiendo lo que me está pasando ya entiendo lo que estoy sufriendo ya entiendo lo que estoy sufriendo pero qué carajos hago a partir de ahora tenemos que trabajar varios aspectos la gestión de las expectativas como ven diciendo arriba pero muy importante la gestión perdonarnos a uno nosotros vuelvo y tomo el ejemplo de la señora que se lleva con ya ha confesado yo realmente le tengo hasta pena al pobre sacerdote porque ya me imagino todas las veces que le ha dicho lo mismo y todas las veces que él ha perdonado eso a través de sin embargo yo lo más importante en la gestión de la culpa es dar el paso de restablecer eso que yo he roto en mi casa ¿cómo yo restablezco eso? primero cuestionándome eso que yo asumí como verdad absoluta haciendo una relectura distinta alternativa evaluando la situación separando en pequeños y luego perdonando perdonando en lo que no perdonando lo que no me salió bien perdonando lo que fallé perdonando al otro que también pudo haber pasado por una situación apremiante difícil un trastorno psicológico en ese momento una realidad desbordante y que quizás por eso actuó conmigo entonces para restaurarnos para reconciliarnos ese segundo aspecto de nuestro tema de hoy es necesario hacer esa reestructuración cognitiva y emocional y dar el paso a perdonarnos a nosotros aprender a fugir y a soltar y me detengo aquí en la segunda palabra soltar hay gente que bien empieza a hacer avances que trata de de perdonarse que va pero no es que si ya yo perdoné o me perdonaron si ya yo lo integré si ya yo me perdí de perdonar mi mismo si ya estoy más tranquila con eso tranquilo porque de lo contrario sería una conducta cognitiva de siempre de siempre sacar lo peor o lo más sano para volver al mismo y ojo porque muchas personas se acostumbran y esto es algo que vemos mucho en psicoterapia cuando tengo mucho tiempo largo tiempo en una actitud específica incluso que no es placentera que que es drenante emocionalmente que acaba conmigo que me drena que que me paraliza que me esclaviza que me pone triste que me pone irritable ¿no? nos acostumbramos a ese estado como nos acostumbramos a ese estado luego que como que lo trabajamos nos hace falta ojo con no victimizarnos y volver a ser evitar pensar demasiado en lo mismo aceptar eso que ha pasado no es necesario olvidar recuerdo una señora que me decía es que yo soy incapaz de olvidar así yo no te pido que olvides ¿no? pero si queremos vivir lo mejor posible tendremos que aprender a vivir con ello y a liberarte de las cosas que tú no puedes controlar de las cosas que ya tú no puedes resolver de lo que ya tú no puedes cambiar porque de lo contrario nos quedaríamos en el mismo inmovilizado y algunas recomendaciones importantes desde mi punto de vista que tenemos que tener en cuenta para ayudar a generar una calidad de vida mucho más sana un estilo de vida mucho más frío un bienestar psicológico que nos permita respirar o por lo menos que nos permita no ser tan desgraciados lo primero evalúa no tengas miedo de aceptar que hay algo que falle en ti no pasa nada con eso yo cometí un error y un error gordo grave pues sí lo cometí entonces lo primero es obviar la negación y no tener miedo a confrontarnos con nosotros mismos esa negación nos hace que el problema se mantenga en el tiempo y si el problema se mantiene en el tiempo entonces nunca puedo salir de él siempre el fantasma va a aflorar practica la aceptación incondicional de quien es eso es muy importante bueno no es que yo soy echado de virtudes tengo las virtudes que tengo ¿no? tengo las cosas que tengo que trabajar tengo algunas que no me gustan tanto pero eso conforma en lo que yo soy como persona si quiero seguir mejorando tendré que aceptar mi tal cual soy bueno sé que de pronto soy de un carácter un poco más explosivo que tengo que aprender a manejar y a controlar sí no lo voy a negar acepta no te quedes solo ahí trabajalo para que lo mejores pero acepta tal cual eres revalúa tus deberías lo que estábamos hablando hace un ratito ¿no? a nivel familiar personal social comunitario ¿qué es tanto lo que debes hacer? eso es un engano una cosa es decidir hacer algo porque lo queremos porque con responsabilidad hemos dado ese paso hacia eso pero no es que yo tenga que hacerlo porque yo soy hija de hijo de esposo de padre de hermana de amigo de no ese no es si necesitas ayuda psicoterapéutica habla sobre todo hoy que estamos conmemorando esa lucha contra la depresión que afecta a tantos millones a tantos millones de personas habla no te quedes callado muchísima gente entiende que no que no tiene depresión ¿por qué? porque no está llorando todo el día pero es que la depresión no es solo llorar la depresión no es solo tristeza ojo con este aspecto nos podemos aislar nos podemos minimizar nuestro autoconcepto lo que nos decimos a nosotros mismos puede ser más negativo podemos no tener ganas de hacer nada falta de energía de motivación aprendamos primero a evaluarnos a nosotros mismos y sin miedo pues estoy pasando por un cuadro depresivo bueno soy un ser humano lo paso así que como tengo esto busco a alguien ¿no? no estás loco o loca por querer mejorar tu funcionamiento personal ¿no? y si así fuese ¿no? que a las personas que quieren mejorar que van al psicólogo si ese es el precio que hay que pagar por una vida más lenta por una vida más equilibrada y funcional el hecho de la estigmatización social pues bienvenido será porque el beneficio va a ser mucho aprendamos aprendamos a reafirmarnos a no darnos tanto como la reafirmación de nuestras propias capacidades de lo bueno que somos de lo que nos sale bien de las situaciones que sí están haciendo algo positivo en mi vida y en mi proceso adultivo cultivemos la autocompasión somos muy compasivos con todo lo demás culano de tal se lo murió el hijo esta persona lo está pasando mal vamos a apoyarlo económicamente hablando el pobrecito hizo lo que pudo pero no pasó el examen siempre somos más condescendientes con los demás pero con nosotros mismos difícil encontrar ese entonces seamos un poco más autocompasivos con nosotros mismos precisamente para que para que podamos tener una mejor relación con nuestro propio hay momentos en los que yo no voy a estar al 100% bueno tranquilo no pasa nada no pasa nada porque no estoy al 100% en todos los momentos y en todas las circunstancias eres quien eres no has perdido ser y finalmente integrar nuestras vivencias a nuestra historia lo que yo les decía es difícil a veces si yo lo sé que es difícil a veces pero si hay algo que es necesario para manejar la culpa para procesar la culpa y no solo la culpa sino también otras emociones ¿no? es aprender a integrar a nuestra vida las historias que de pronto nos fueron tan agradables las historias las historias en las que yo no me las historias o los momentos en los que yo no acuerdo en congruencia a lo que yo soy con tu persona entonces demos el paso demos el paso con confianza con tranquilidad con apertura a integrarnos no somos esto aquello esta realidad somos con nosotros ¿no? ¿y por qué es importante que te integres a ti mismo con todo de tu historia vital con los aspectos traumáticos difíciles fuertes o tan fuertes porque eso va a ser la base de un momento de bienestar en el presente y en el mundo hasta que no logremos integrar las cosas en las que hemos fallado hemos faltado vamos a estar divididos y así nos logra el bienestar psicológico sostenido solo existe la responsabilidad lo que hablaba hace un rato ¿no? la culpa es una creación conlleva una elaboración ¿no? conlleva que yo decida que yo lo he hecho mal pero eso no sería nada lo peor es que yo decida mantenerme hacer esa ruñación constante una y otra vez traerla a mi vida ese hecho una y otra vez aunque hace 20 o 30 años 15 años y eso que no vuelto a hacer lo mismo así que reconcilia como vemos la imagen ahí del espejo y reconcíliate contigo mismo contigo mismo primero porque no es posible reconciliar a otros ayudar de forma muy buena muy funcional a otros si no estamos completos nosotros si no estamos reconciliados con nosotros nosotros muchísimas gracias por su atención y hasta que hemos llegado abrimos el espacio de las preguntas mira eso es una muy buena pregunta ¿no? esos procesos van a ser muy difíciles si la persona no está abierta una cosa es que la persona esté abierta y te comente te comente se abre y te diga mira hay algo que no me deja irme en paz hay algo que no que no puedo procesar ¿no? no sé no sé cómo si te da la oportunidad de abrirte y de tú ayudarte bueno pues ahí sí podemos hacer algo pero es que si no aceptas deshacerse de esa culpa por más que nosotros queramos recuerden siempre que es una decisión personal todas nuestras vidas son decisiones personales vamos a poder hacer y yo te recomiendo en ese aspecto utilice eso que yo utilizo muchas veces incluso en las conferencias y en las terapias ejemplos de otras realidades de otras historias que tú hayas tenido vivido incluso cosas de ti misma que tú sepas y que tú hayas vivido esa realidad y le comentes cómo cuando tú hiciste ese proceso de replantearte la situación de ver de cuestionar de analizar paralelamente la situación eso quizás tomó un matiz totalmente distinto una lectura diferente con las personas más reticentes que no aceptan deshacerse de esa culpa y dicen no yo estoy aquí por esto por mi culpa y con esto me tengo que ir a la tumba y yo tengo que cargar con eso a veces lo único que nos funciona es esa parte más testimonial más de conectarnos con ellos a través de los sentimientos a través de las emociones y exponiendo esas realidades para ver si quieren abrirse un poco más si ellos te cuentan directamente qué es lo que les aqueja a qué es lo que tiene la culpa en su cabeza pues si ellos te cuentan eso tú puedes hacer dependiendo tu formación y las capacidades o tu disposición más bien este proceso evaluativo que estaba hablando pero vamos a pensar un poco más esto sucedió en qué momento haces como una relectura reelies esa historia y tratas de ir liberando aspectos que no tuvieron que ver con él o con ella pero que él va cargando solo o con ella me escuchas a mí ahora sí te escucho muy bien es estas familias en las que ha habido una persona que ha resultado contagiada por COVID y otro familiar pues resulta que no está vacunado entonces bueno la presión social el sentimiento de culpa le genera una ansiedad que lo que pregunta Sordaniuska cómo se puede afrontar eso no le puedes decir a esa persona bueno pues la culpa vacúnate la culpa es tuya pero tendrás que saber transmitirle de alguna manera pues algo y eso es lo que quizá te preguntamos mira en ese aspecto hay varias cosas lo primero es que somos adultos cada uno somos dueños de nuestras propias decisiones y eso tiene que respetarse eso hay que aprender a respetar las opciones posiciones de los demás entonces si yo en mi núcleo familiar he decidido no vacunar y a su vez ese núcleo familiar por esa realidad por el riesgo que hay voy a entrar ahí en un momentito más profundo me beta de no compartir de no visitar de no estar ahí presentar reuniones familiares o lo que sea bueno eso es una realidad vetados por ellos ¿no? eso es una realidad que han impuesto ellos no tú es innegable que te puedes sentir mal que te puedes sentir incómoda que te puedes sentir triste porque es como me están excluyendo de donde es mi referencia familiar de mi grupo familiar y es normal que te sientas así sin embargo aquí pesa mucho más tu propio criterio personal respetar ese criterio personal y pensar en que así como ellos tienen ese criterio por el cual han decidido vacunarse y tú lo has respetado y lo valoras aunque no lo compartas así tú tienes un criterio distinto y por ser del mismo núcleo o del mismo entorno no tenemos que pensar de manera igual ¿no? el problema mayor viene cuando hay situaciones muy fuertes de salud y yo por esta condición no puedo estar ahí presente porque me han petado desde mi punto de vista es injusto pero cada quien tiene la libertad de decidir con quién sí con quién no qué quiero hacer y qué no quiero hacer y eso hay que respetar lo que yo entiendo que la persona no vacunada que carga con esa culpa tendría que plantearse vámonos a la evidencia ¿los vacunados están exentos de desarrollar el virus o la infección? no es verdad que hay muchos que no no desarrollan o son asintomáticos o o o les da más suave pero no están exentos del todo ¿no? entonces el hecho de yo no vacunar no significa que esa realidad actual esté poniendo en riesgo mayor a otra persona porque también los vacunados están poniendo en riesgo a la persona que tiene la vida ahí básicamente manejar el sentido de responsabilidad las consecuencias de ese sentido de responsabilidad individual y racionalizar que tanto de un lado como de otro no están exentos de coger este virus y por tanto ya no es responsable de el impacto hacia otras personas Gracias Francisco por por tu intervención por tu tiempo por expresarnos con bastante sencillez y claridad todo este tema de la culpa que es tan complejo el tema de historia personal que en estos tiempos aunque creamos que es algo muy lejos sí que afecta porque a veces no lo sabemos reconocer todo lo que llevamos dentro y ahora en la pastoral de la salud pues es una herramienta muy importante a trabajar cómo afrontamos nuestra historia para poder acoger la historia de los demás como historia sagrada de verdad que te lo agradezco y bueno en nombre de todos aquí lo presento también te damos otro fuerte aplauso muchas gracias gracias a ustedes por estar ahí aguantando a este terapeuta hablando por una hora entera ¿no? ¿no? ¿es en tu ordenador puedes verlo a todos ¿no? Sí veo las sillas pero sé que en cada silla hay una persona vale 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 muy bien también agradecemos a los que están conectados estuvieron estuvieron alrededor de 15 personas conectadas hasta de Dominicana estuvieron conectados en esta conferencia también a ellos les agradecemos sin más muchísimas gracias por venir bueno gracias gracias Francisco así que gracias a ustedes ¿eh? muy amables a los que están conectados con gusto no 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 yo no